¡Suscríbete al canal! Prefiero que lo descubras. Es broma. Ya, ya me estoy poniendo de vaso. Yo me muevo en la cama, pero como un bestia. Digo, eso suena un poco mal. No paro, no paro de moverme. Las chicas, los cerebros van a explotar. No, pero no duermo. No puedo dormir freelance. Claro, no. Enamorado por primera vez.